Sabes que me cuesta enfermer Y las noches que me cuento nacen Y solo siempre miro al frente No por lo de ayer Ahora en silencio digo siento Creo, creo que estás bien Sabes que me cuesta enfermer Y las noches que me cuento nacen Y solo siempre miro al frente No por lo de ayer Ahora en silencio digo siento Creo, creo que estás bien Estás bien Estás bien Estás bien No por lo de ayer Escribo y lloro con la boca cerrada Y las moscas mueren viendo que llorar Carroñando bastante Una canción del orbitro Plantea ese día Y las moscas siguen muriendo Y nada me quita la gana de llorar Llorar, llorar, llorar ¿Qué dice suena? Suena, suena, suena Llenme, estás muerto Ringo no me importa Se acabó la canción Y me bueno No sé cómo estaré Ringo no me importa ¿Cá es la canción? ¿Qué dice unなるほど? La canción Llorar ¿Qué dice suena Yo noют Estoy ¿En films S ? Gracias por ver el video Gracias por ver el video